Play Hola que tal amigos y amigos sean todas y todos bienvenidos soy Alexo y esto es mi Alexo Play un canal en donde voy a hablar exclusivamente de desarrollo de videojuegos y temas afines a este mundillo tan interesante como son el desarrollo de videojuegos independientes el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy interesante porque se trata de como hacer animaciones de la manera mas sencilla posible para tus videojuegos vamos a tratar con la herramienta mas popular en editor fotográfico e imagenes como lo es Adobe Photoshop en esta ocasión CS5 y CS6 exclusivamente que son las que tienen esta herramienta para hacer animaciones de todas maneras voy a pasar al video pregrabado y allí podrán ver mejor y recomiendo que lo vean en pantalla completa para que puedan apreciar mejor el tutorial bueno amigos como estan aquí les habla Alexo ahora no me van a ver porque simplemente voy a hacer digamos la explicación de como va a ser el asunto y pues este es un personaje de un videojuego que estoy rehaciendo porque la idea de este juego se hizo hace mucho tiempo atrás y bueno este es el nuevo aspecto del personaje osea el concept art del personaje diseñado por Gula bueno yo le di el diseño básico y el hizo este rediseño y esta de verdad muy muy genial animar un personaje para un desarrollador independiente en solitario como soy yo es bastante difícil es una de las partes mas tediosas y en este video yo te voy a enseñar como simplificar un personaje para hacer las animaciones pertinentes en este caso utilizaremos photoshop si señor este fue el personaje que yo le envié a Gula y el hizo de este personaje hizo esto está bastante genial es básicamente el mismo personaje pero magnificado hecho con más detalles y mucho mejor obviamente no la idea de este tutorial es simplificar el personaje porque teniendo un personaje con tantos detalles la animación sería hermosa sería brutal pero si trabajas digamos solo es un poquito más tedioso y se tarda muchísimo más una de las cosas que yo estaba haciendo acá era agarrar el personaje y dividirlo en diferentes capas una para la cabeza otra para esto otra para aquello y ya pueden verlo está está por partes como pueden ver es un todo está dividido está dividido el dibujo y obviamente los voy uniendo y luego los voy animando como va a quedar el resultado es bastante tedioso hacerlo así esto en photoshop cs5 photoshop cs5 tienes que mover uno por uno modificarlo y a la final te va a quedar algo así esta fue una animación para respirar este resultado aquí pueden ver que el personaje está digamos en la animación de cuando está quieto cuando no está haciendo nada cuando no está caminando cuando no está saltando se va a ver así sí pero para yo poder llegar a eso tuve que hacer por ejemplo estamos utilizando este acá está todo la cabeza la mano vamos a utilizar la mano que es esta sí y entonces tengo que editar de formación de posición libre me va a salir esta malla simplemente hago zoom me muevo acá me muevo acá y puedo mover la mano a donde me dé la gana si la pongo arriba le doy play va a salir una animación bien rara bien fea pero tengo que primero aceptar y aplicar el nuevo aspecto las imágenes tienen que ser grandes porque si no se van a ver borrosas cuando las modifiques y se ve rarísimo como hace eso simplemente para que miren el resultado de cómo es la cosa pero hacer esto a esta calidad es bastante difícil y bastante tedioso yo quería hacerlo así pero de verdad que me va a llevar muchísimo tiempo entonces decidí cambiar de gráficos a un gráfico un poco más simple bastante más simple de hecho basándome en la ilustración del personaje inicial haciéndole unos cambios y que quede un personaje algo así con un estilo chibi y si se fijan tiene la particularidad de que son o sea cada pieza no tiene extremidades como tal tiene simplemente la cabeza el cuerpo las manos y los pies no tiene extremidades esto facilita muchísimo la animación ustedes pueden usar illustrator coreldraw photoshop lo que sea siempre y cuando separen la imagen tiene que separar la imagen que quede así que no tenga extremidades y puede ser el diseño que quieran no necesitan necesariamente hacerlo igual al mío pueden ser como ustedes quieran algo al estilo rayman si lo que quiero es que lo exporten separado o sea así si es posible así para que sea más fácil cortar cada pieza vamos a ponerlo así para prepararlo para cortar y seleccionamos todo y lo exportamos yo lo hago así porque es más fácil la animación se me va a facilitar un mundo como soy desarrollador solo solitario yo desarrollo tipo hombre orquesta hago el sonido hago las ilustraciones el código todo 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 el señor gula el que hizo esta maravillosa arte acá me va a ayudar a hacer la presentación del juego pero bueno eso después hablamos de eso ahorita estamos hablando de cómo minimizar las características de un personaje para poder animarlo más fácilmente no vamos a abrir el archivo exportado y queda algo así aquí lo que vamos a hacer es sencillamente cortar pieza por pieza cortar una darle a x y luego darle a control de control x y control b y cambiarle el nombre cabeza ya tenemos una capa que se llama cabeza ahora nos vamos a la capa de nuevo la capa donde está todo el completo esto es para personas que ya sepan usar un poco el photoshop o cualquier otro programa donde puedan editar imágenes tenemos un brazo mano mejor mano porque no es un brazo es una mano esta mano la podemos duplicar porque son iguales la otra la otra la obviamos entonces mano copia también podemos utilizar un pie cortamos hay que colocarse en la capa inferior cortamos pegamos le cambiamos el nombre le colocamos pie lo duplicamos pie copia está muy bien y por último pero no menos importante el dorso entonces que hacemos borramos lo demás porque ya no vamos a estar solo necesitamos el dorso si ya le cambiamos el nombre y le ponemos dorso o cuerpo cuerpo lo colocaré yo ya entonces cada uno de estos elementos tiene que ir posicionado en su lugar el cuerpo en el medio la cabeza acá arriba si está muy bien que pasa la mano tiene que ir delante una mano delante y una mano detrás vamos a colocar la mano delante de la cabeza y el cuerpo que es la mano delantera esta mano siempre tiene que ir adelante una adelante y una atrás está muy bien esto una acá atrás si no está detrás del cuerpo hay que ponerlo detrás del cuerpo ya esta mano tiene que ir detrás del cuerpo y detrás del pie tenemos un pie que también tiene que ir delante de la cabeza pero no delante de la mano porque el pie va detrás de la mano ok estamos muy bien acá y ahora el otro pie tiene que estar detrás del cuerpo pero delante de la mano en este lugar muy bien allí tiene que quedar allí en esa capa por eso utilizamos las capas ok ya tenemos a nuestro personaje para empezar a animar otra cosa que tenemos que hacer es aumentar el tamaño del lienzo en este caso era un lienzo alargado porque la imagen es alargada vamos a cambiar el tamaño del lienzo vamos a ponerlo si aquí está 16 centímetros igual utilizaremos una imagen de 16 por 16 para que sea cuadrada ya tenemos acá una imagen de 16 por 16 separado todo muy bien uniendo el personaje y vamos a hacer un punto de referencia que va a ser nuestro piso referencial esto no lo vamos a utilizar pero si lo vamos a tener como referencia lo colocamos en la capa lo más inferior posible y colocamos el nombre de piso o suelo no importa yo le coloco piso y hacemos un cuadrado ese es nuestro piso bueno aquí ya el rectángulo piso y borramos el de abajo ya tenemos una referencia renderizamos esta capa para que no sean esas líneas lo podemos colocar del color cualquier otro color para que sea más fácil visualizar si se supone que en ese piso debe caminar el personaje creo que borré una mano sin querer no importa no pasa nada podemos copiar de nuevo duplicar capa mano copia ya y la bajamos aquí perfecto no incluso después del pie está delante del pie tiene que estar después del pie ya allí tiene que estar es la última capa y esta capa que es no sé esta capa 1 se elimina porque no está haciendo nada y ya tenemos acá nuestro personaje armado y que vamos a pasar acá vamos a hacer una animación para seleccionar todo el personaje yo sugiero que hagan un grupo se ponen en la última capa y hace un grupo grupo y le pone animación 1 o cuadro 1 mejor cuadro 1 porque este va a ser el primer cuadro y meten todas las animaciones sin meter el piso todo menos el piso seleccionan todo y guardan en un grupo ya allí lo tienen así es más fácil de animar tenemos el personaje así vamos a hacer la animación de que el personaje está caminando así que duplicamos el grupo lo guardamos de referencia lo ocultamos y utilizamos cuando un personaje está caminando necesitamos crear varios cuadros de animación alrededor de 6 o 9 cuadros para que haga una animación bien fluida así que eso es lo que vamos a hacer ahorita para los que no saben cómo sacar el histograma o sea la línea de tiempo sencillamente se dan este recuadro que dice ventana abren y buscan línea de tiempo perdón histograma es otra cosa línea de tiempo ya abren acá crear una animación de fotograma y esta otra opción de crear línea de tiempo a través de un vídeo pero nosotros nos interesa una animación cuadro por cuadro que sería una animación de fotogramas si tenemos el cuadro 1 lo podemos dejar así si podemos dejar así perfecto aquí abrimos esto la mano de atrás acomodamos un poco monocopia para que quede así queremos simplemente que camine no y ese va a ser nuestro primer cuadro hay que hacer esto y acá en este se crea un nuevo cuadro si cerramos este grupo clonamos el grupo duplicar grupo grupo copia cuadro copia 2 perdón y acá ahí tenemos cuadro 1 copia cuadro 1 copia 2 no importa esos nombres se van a ir duplicando y eso está muy bien ahora abrimos el cuadro copia y vamos a mover nuestro personaje lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los pies de nuestro personaje se muevan perfectamente así que primero vamos a animar los pies el primero el pie aquí tenemos el cuadro abajo de referencia para ver cómo se va moviendo si dejamos ese ya subió un poco y el otro pie lo movemos también un poco hacia atrás allí ya tenemos el movimiento el primer movimiento de nuestro pie también sería bueno que mueva un poco las manos que baje un poco ambas manos perdón ahí está bajo la mano y ya podemos también moverle un poco el cuerpo sí porque no un poquito nada más y la cabeza también la pongo que se mueva un poquito adelante esto va a ser el cuadro copia abajo tenemos que quitarlo porque se ve una sombra detrás y no queremos esa sombra en nuestro nuevo cuadro sino en la de la de antes y allí lo tenemos y acá podemos observar el cuadro 1 como se va animando está quedando bastante bien luego hacemos una copia y cerramos este y hacemos una nueva copia del cuadro 2 así que duplicar grupo duplicamos ya tiene un nuevo nombre cuadro copia 3 así que en este nuevo tenemos que cerrar el ojito de abajo para que no se vea o lo dejamos de referencia y luego empezamos a mover ok lo que tenemos que mover principalmente es el pie lo movemos un poco sí luego movemos el otro pie sí allí más o menos sí luego movemos un poco el cuerpo hace rato bajo vamos a ver que siga bajando un poco la cabeza otro poco hacia adelante porque después la vamos a tener que mover hacia detrás hacia atrás y las manitos un poco más abajo no el pie está bien la mano un poco hacia atrás y un poco hacia abajo igual la otra mano un poco hacia adelante y un poco hacia abajo ya ya ahora podemos ocultar el cuadro de atrás aquí pueden ver que la animación se montó pero es que simplemente hay que quitar este y el nuevo cuadro sí sí tenemos 1 cuadro 1 ahora cuadro 2 y ahora cuadro 3 a veces eso pasa en photoshop no se preocupen normal ahí está se está moviendo pueden ver que el personaje se está moviendo y bueno hacen esto sucesivamente hasta que la animación quede completa yo voy a adelantar el vídeo ok como pueden ver con 4 animaciones hemos podido hacer de manera bastante buena una animación de que el personaje camina acá para verlo bien podemos darle infinito para ver cómo se mueve de manera infinita nuestro personaje está caminando mira ahí pueden verlo tranquilamente es una animación bastante chévere bastante bonita lo único que hay de raro allí es quizá la cabeza que habría que rodar esta un poco más atrás sí la cabeza que está un poco mal vamos a rodarlo un poco y esta también a ver ya creo que así estamos mejor tiene un movimiento un poco natural ahora sería bueno que la cabeza en uno de los cuadros tenemos 4 cuadros me parece que en el cuadro quizás el cuadro 2 la cabeza tenga que subir un píxel un momentito nada más que suba uno hacia arriba uno o dos hacia arriba para darle un efecto de que está caminando más realista allí ya podemos ver que en sencillos pasos el personaje en una animación de 4 cuadros funciona perfectamente y así sucesivamente cuando quieran que el personaje golpee cuando quieran que el personaje respire cuando quieran que el personaje salte pueden hacerlo de esa manera otra cosita que sería bueno aplicar la forma de aplicar los cuadros es así seleccionas todos los cuadros y va a hacer el seguimiento se va a ver igual está caminando está tranquilamente caminando pero en uno de los cuadros tenemos 8 cuadros en uno de los cuadros es bueno quizás el número 6 o el número 7 agarrar en la parte de la cabeza tienen que fijarse bien cuál es el que está iluminado en este caso es este que duplicar esta imagen me gustó en la 7 en la 7 tiene que ser así que vamos a tener que duplicar este cuadro se duplica se cierra en todo lo que se vea porque el photoshop siempre hace esto no tiene mucho sentido que lo haga pero lo hace no sé por qué razón le hicieron esas cosas así para las animaciones pero bueno son cosas del photoshop es esta la animación lo que hay acá entonces es la animación número 7 para que el personaje cierre los ojos sencillamente hacemos esto claro ustedes lo pueden como digo ustedes lo pueden hacer directamente en corel sería lo mejor o en el programa en donde hayan hecho el personaje yo simplemente como es un video estoy haciendo esto un poco apresurado pero estoy bastante seguro de que va a quedar bien así que bueno ya tenemos la selección y sencillamente le ponemos el color deseado el color deseado en este caso es piel porque queremos que nuestro personaje cierre los ojos cierre los ojos vamos a para darle un efecto de que nuestro personaje está cerrando los ojos al caminar en el séptimo paso ¿no? ¿Ve? se ve bastante realista ¿sí? a mí me parece que sí igual siento que está picando los ojos bastante rápido así que lo que podemos hacer es recordamos que eran cuatro animaciones eran cuatro seleccionamos las primeras cuatro y duplicamos ya ahora sí pica los ojos un poco más lento tenemos doce cuadros para que nuestro personaje tenga una animación bastante fluida bastante realista y así quedaría la animación y bueno chicos como pudieron ver las animaciones resultan bastante fluidas resultan bastante buenas el hecho de no utilizar extremidades ayuda muchísimo a hacer las animaciones mucho más rápido y que tengan un buen resultado y bueno solamente me queda despedirme y preguntarte ¿qué te parece esta técnica? ¿sabías que en Photoshop podías hacer este tipo de animaciones? ¿qué otro programa recomiendas? y bueno cualquier cosa cualquier duda consejo o simplemente un comentario de salud puedes dejarlo en la descripción de este vídeo y te invito por supuesto a ir a mi página web dedicada al desarrollo de videojuegos y temas afines que se llama mundoalexo.com nos vemos en un próximo vídeo mundoalexo wow wow no 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 no